Apuesto que no sabías a que este pequeño robot de aquí, de refugio, llamado Señor Mañoso, puede ir al yermo, y de hecho puede conseguir hasta 5000 chapas yendo al yermo, que ese es su máximo. Y si se te destruye en el yermo, no pasa nada, porque solo con 2000 chapas puedes repararlo, y te sale un beneficio de 3000 chapas. Apuesto a que no lo sabías. Si quieres saber más cosas sobre Follow Shelter, suscríbete para más.